Tropical como la brinda Tropical llegaste tú y de qué manera A robarte mi tranquilidad Si yo no pensé volver a enamorarme una vez más Y así es mi amor como el caudal del río más fuerte Que aunque quieras defenderte Subcorriente siempre gana Y así es mi amor como los minutos del tiempo Que jamás tendrán regreso Y de igual forma a mí me pasa Porque yo sé que es un camino sin salida Si tú te vas se va mi vida Es que yo sé que ya no hay riesgo de perderte Si nos amamos Y así es mi amor como el caudal del río más fuerte Que aunque quieras defenderte Subcorriente siempre gana Y así es mi amor como los minutos del tiempo Que jamás tendrán regreso Y de igual forma a mí me pasa A mí me pasa Y con mucho cariño para Sara, María Andrea y Carol Juliana Los amores de mi compadre Leonardo Dómez y Pancho Meleño Vivirán por siempre En nuestros corazones Noche mía, noche tuya, noche alegre Noche negra iluminada, noche verde Fue de aquí la esperanza pudo verme Si cuando te vi Empecé a soñar Con tu vida, con mi vida Con volverme a enamorar Y así es mi amor como el caudal del río más fuerte Que aunque quieras defenderte Subcorriente siempre gana Y así es mi amor como los minutos del tiempo Que jamás tendrán regreso Y de igual forma a mí me pasa Porque yo sé que es un camino sin salida Si tú te vas, se va mi vida Es que yo sé que ya no hay riesgo de perderte Si nos amamos Y así es mi amor como el caudal del río más fuerte Que aunque quieras defenderte Subcorriente siempre gana Y así es mi amor como los minutos del tiempo Que jamás tendrán regreso Y de igual forma a mí me pasa A mí me pasa Y así es mi amor como el caudal del río más fuerte Que aunque quieras defenderte Subcorriente siempre gana Y así es mi amor como los minutos del tiempo Que jamás tendrán regreso Y de igual forma a mí me pasa Y así es mi amor Y así es mi amor Y así es mi amor Y así es mi amor